Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos ustedes a otro video más acá en el canal. Estamos con una felicidad bastante grande, ¿verdad? Gracias a ella y al apoyo que están dando a la familia de Doña Blanca, ¿verdad? Como que estuvieras cansado, ¿se ve? ¿Será? Sí. No, no, no. Entonces, ¡buenos días! Ya impadimos nosotros aquí. Ya pasamos. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Cómo están? Doña Blanca, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien. Muy bien. Ya me estoy hallando más, dígate. ¿Ya le está gustando aquí? Sí. Ya vieron los primeros días, se siente uno así. Sí, se pone uno algo triste, dígate. Porque el de faí lo digo, lo sacó. Vamos a la mano, lo sacó. Y sacó agua. Él le olvida todo. Él le olvida todo. Ay, hola. A hoy no me saludaron, va. Ah, bueno. ¿Y tú abrazas a la muchacha? Vaya, Marcos. Él no me quiere hablar, pues, Marcos. Hola. Ahí viene el team. Ya era ahora, va. Vaya. Lo que pasa es que hasta hoy traje la moto. Ese día que venimos a ver la casa, acababa de entregar y andaba en moto, pero fue que nos metí aquí. Ajá. Y ahora que venimos en moto, por eso estoy aprovechando de enredarse. Ajá. Doña Blanca, ya vio lo que llegó, ya va. Vamos, si quieres. ¿Permiso? ¿Puesta? Un permiso. Ay, yo compré un poquitos. Uy, chica. Compraron poquitos. Qué bueno, mire. Qué bueno. Ah, la doña Blanca, ella se está yendo más. Sí. Qué bueno que hay, compraron sus pollitos. Bueno, pues, vengase, doña Blanca. ¿Ya estuvo? Ay, yo creo que vamos a ayudar, porque veníamos. Estos patosas llegaron tarde, las repartidas. Vete, ¿De dónde viene? Tiene tanta fuerza que tiene. Sobre, no se lanzó. Ay, chica, doña Blanca. Ustedes que tienes suerte, doña Blanca. Miren. Miren, Yolanta. Que le llegaba hasta la puerta de su casa. Es igual que el otro. Fue la más pequeña. ¿Esta más grande? Más grande. Yo siento que aquella más grande. Se mira más grande, ok. Este ya está, este está más bueno. Porque de cuesta aquí no se viene. Ah, aquella. Está más grande. Ah. Salada, ¿viene? Sí, ella dice que sí. El tanque. Esto es. Porque si se nos podrán dar cuenta, el tanque de aquel es más hondo. También este es más pequeño. Sí, pues, pero la medida tiene la misma medida. Ah, sí. Yo pienso, bueno. Yo ni me había percatado en esa doña Blanca. Ella sí, porque como ella llena la pila, doña Blanca. Como se cansa también por eso. Yo pienso de que fue buena opción dejarla aquí. Ok, ¿siste doña Blanca? Eso me necesitan algo por acá. No, si un dado caso era de que se va a comprar la bomba o algo así. O mire, ya para cocinar solo la llena. Usted ya solo la ocupa para cocinar. En esa también. Ajá. Y aquella, como aquella, había que le hayamos una solución buena. Para hacer una subchampita aquí también va. Porque como quita, tiene que lavar y todo eso. Así está muy buena. Llegó hasta la puerta de su casa, doña Blanca. Porque los patógenos me llamaron, ¿para dónde van? ¿Qué pila? Dije yo. Que estaban por esta la melinera. Y bueno, me recordé de usted. No, yo no. Doña Blanca, mire, desde que usted vino aquí, yo cuando me levanto, yo digo, ¿qué será doña Blanca? ¿Qué estará haciendo? Me levanto pensando, incluso le pregunté a usted, va. Te pregunté de que si no habías visto doña Blanca, fue el lunes, va. El lunes, Le dije. Ayer. Ajá, ayer. Yo, algo luego. Sí, le dije yo, no viste doña Blanca el domingo, no. ¿Cómo salieron el domingo ustedes? Son las molestas. Ya se acostumbra a eso, ¿eh? Ya se acostumbra a uno, va. Sí. Así se va a desaburrir. ¿Cómo se siente doña Blanca con las ayudas que le han dado a ustedes? Miren, con esta pila, miren. Porque no cualquier persona le va a regalar una pila, esto y lo otro. Bien, contento. Ok, gracias a Dios que me están ayudando, ¿eh? Sí. No hay más personas que ayuden, y ustedes cuando llegaron de mis puertas ni mi casa los doy gracias. Ajá. Desde ese momento me siento feliz. Sí, pues. ¿Quiénes son esos patojos? Dijo usted. Sí, como lo dije esos días, que llegaron uno así también de un canal de los buen chapín que lo dicen, pero no me ayudan así como ustedes. Sí, pues. todo canal es diferente, doña Blanca. Sí. Por eso me siento feliz, contento. Está feliz y contenta que la están apoyando y lo bueno es que hay muchas personas que todavía la siguen apoyando. Sí, sí, sí. Y la quieren, doña Blanca. La quieren. La apoyan bastante. Y mira cómo está el pato. Está todo limpio. Y maravillito. Todo lo que aquí cuesta por los árboles también porque un ratito tiene limpio y un ratito. Y maravillito no mira y está la vacía de respirar otra vez. Ajá. Pero está bonito que ya se está acostumbrando ya. Qué bueno, doña Blanca. Ahí estamos entonces. Vamos a focar ahí adentro porque miren las personas cómo tiene usted, ¿verdad? Ajá. Vamos a ir a ver la crianza de peollos que está haciendo. ¡Ah! Sí, aquí está bien de hacerle un corralito, fíjate, para que mantengan sus pollos aquí afuera y no adentro. Porque si no, miren, doña Blanca, cuando estén más grandes se van a acostumbrar, ya no van a querer salir al patio. y se van a hacer ahí. Solo la casa. Solo adentro. Ajá, si no, se van a hacer. Mira, ahí anda uno, ¿es suyo no? No, eso no es mío, yo no lo estoy. Ajá. Aquí vienen los pollos de ella. Ajá. Se vienen a pasear. Se vienen a pasear. Se vienen a visitarla. Oye, yo tenía que tener cuidado aquí usted, doña Ruth, le iba a decir yo, doña Blanca, por los tacoacines. Ajá. Pero ¿sabes si hay? árboles y todo, bien, por los pollos? Sí, por los pollitos también. Ajá. Por ahí le digo. Ajá. Se va a ver un tacoacine en su cama, hijo. Hola. Hola, con permiso. Ya no quiero hablar, va. Yo no soy mi amigo, con el hijo. Conejo del monte. Hay conejo. Ah, ¿y ustedes? Sí, hay conejo. ¿Dene, hay conejo? Sí, pues. Niño, los niños se enojó. Solo él, ahora sí. Ah, se enojó. ¿Dene, Brin? A mí se me olvida el nombre de ellos. Uno se llama Marcos, cada uno, lesbia y jota. Lesbia, hijo. Se llama lesbia, las niñas grandes. Hola, nena. Además, lo digo Marisol. Marisol. Pero sí, ah, Marisol. Ah, entonces Marisol lo voy a decir, yo porque me queda más Marisol que lesbia. ¿No recordaste la que vive? No, sí, ni la conozco. No, sí, no la conozco. ¿Viene cómo tiene doña Blanca aquí? Sí, está bien limpio. Hola Marisol. Hola. Es que dice que está chiveada porque la venimos a hallar todas desgreñada. Ah, no, así somos todos cuando nos levantamos. Es que andaba barriendo. ¿Andabas barriendo, ma? Ustedes que van a levantar, dice. No, yo desde las 4 de la mañana estoy despido. Dile, yo ya fui a moler hasta allá hice mi limpieza, dile. ¿Yo ya fui a moler hasta allá? Yo también. Está bueno, ella Blanca, que tenga aquí limpio. Usted viene su cama bien ordenada, bien cuidada. Sí, todo está muy limpio. mira dónde tiene para poner su ropa. ¿Y bien ordenada o no lo tiene así bien? Solo de ponerla la tiene como que bien ordenada. Ordenada. Buena idea encontró doña Blanca para colocar su ropa. La nena, porque ella puso segura con la primera de allá. Ah. Porque ella puso esa pita ahí. Sí, y lo bueno es que lo pusieron a la orilla de la cama para si se cae cae a la cama. Sí. ¿Tiene sus víveres, doña Blanca? Sí. Aquí tiene sus víveres. Sus trastes. Los mango, mira. Ahí tiene todo. Tiene una batería también. Te ganan. Me gané. No, aquí tiene sus trastes, ¿no? Sí. Aquí tiene espacio donde colocar las cosas, ¿no? Sí. Ay, qué bonitos. Eso sí no me da miedo. No, eso sí no me da miedo. Los gatos sí me dan miedo. ¿Y cuánto les costó? 9, que sale cada uno. Compramos ahí y solo quedaron dos y nos regalaron los dos. Ajá. Un chico. Ah. Así es el tamaño que se trajo doña Ruth cuando hizo la mudanza, ¿no? Ah, sí, así era. Y ya los viene. Y ya está grande. Y es gallina. Ya la vendió, pues. Ah, sí. Ya la vendió, sí. Así se empieza. Así se empieza va doña Blanca. Sí. Y después van a ser unas grandes gallinas. Ajá. Yo estaba pensando en la nena comprar más que crecen ponen huevos ahí sale para venderlo. Ajá, el huevo gallina también se vende. Hay personas que lo compran. Sí, hay personas que no lo comen no que para hacer más crianza. Lo echen y pesan más pollitos. Yo sí los como. Sí. Sí. Ah, sí, personas que casi no les gusta el huevo. Huevos, término. Son un delicado huevo. Sí, término. Mira aquí. Pero es que al fin le decía, él le dijo ¿cómo nos va a querer? ¿En qué término? Sí, término, decía él. Sí, pero después ya vení terminados de coser. Y la muchacha ¿pero qué término? Dicía. Después mejor lo explicó. Ah, bien cocido. Por eso sí, bien cocido porque yo le iba a decir bien terminado de coser. ¿Ya he desayunado? Sí. Ya. Ay, chica. No he ganado, mi madre. Yo no he desayunado. Por eso te dijo la noche que decías cansado. No, sí se le. Yo vi a churo andaba todavía con la misma ropa eran como las ocho, ocho y media. Que fui de mi mamá y ahí me quedé bien cojado y llegaron a ofrecer carne ahí y ¿Qué llegó a ofrecer? No, yo me llegué a la cama y me acosté en la cama y me quedé bien dormido. Como a las seis me desperté. Seis y media. ¿A qué hora se duermen ustedes aquí, doña Blanca? Es la nueve. La noche. Sí. ¿Cómo se sienten ustedes? Aquí estamos solitos en la noche. Ay, está un poco miedo. ¿La miedo? ¿Qué es lo que hacen? Si pueden ver algo o algo. ¿Qué es lo que hacen? En la película. ¿En el teléfono? Pueden dormir ya tarde. Ah, sí, estábamos un lado con la vida y me quedaron dormidas las dos a la mañana. ¿Una su televisión quedaría bien? Ahí nos llegan las prendas. Ahí nos llegan las madrugadas. Ahí amanecemos. No, es para que se distraigan los niños. Pero ya lo pusieron a cargar. Ajá. Ya lo pusieron a cargar. Y el que echar una de la cara de mi carna para que miren otra vez. Sí, recarga no tiene ella. no se ha apagado. Ay, yo dije que estaba apagado, no tiene que recargar. Bueno, pues así es como venimos a visitar a Uña Blanca, nos venimos a encontrar los niños aquí jugando. Todo está muy bonito. ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¿Está enojado, periño? ¿Qué no me querés? Dios. Yo estoy enojada con usted porque a mí no me saludó hoy. Ajá. A mí no me saludó hoy. ¿Está enojado? ¿Cómo estás con leche? ¿Bien? ¿No quieres Carlos o no? ¿No quieres Carlos? Bueno, pues así vamos a dejar este video por acá. Les venimos a mostrar que le trajeron una sorpresa a Uña Blanca. Sí, ya que pues también ya en un video habíamos dicho que también le iban a mandar una pila porque supuestamente aquella no estaba muy bien. Estaba arruinada. Entonces pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós Uña Blanca. Adiós. Que le vaya bien. Adiós. 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 Adiós.